Buenas tardes, Carlos I, ganador de la camiseta de excelencia policial, señora Rafael I, directivo de acá, es para un irla. Muy bien, ahora avanzamos y vamos a empezar la camiseta de la gran diferencia. Felicitaciones, porque usted ha logrado hoy lo que logró más que tantos años, con disciplina, con entrega de una moto, su bicicleta, y con una respuesta sobre lo que no hace el tema por la Gospiles. Así es, Carlos I, una taza y una taza, procedruption, invitados a nuestras modelos, a que las acompañe muy bonito, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y nada, superfeliz justamente que haya sido un clásico que para muchos lo que ha trazado como el más duro de la historia, pero sobre todo al final en la guerra que me dio la gente que es como su crítica y en Antioquia, coronar en su tierra claro, eso es supremamente valioso para mi como he dicho